Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo vídeo del canal. Ya sabéis que aquí en mi canal intentamos hablar un poquito de tanto el masculino como el femenino, hablamos, analizamos y damos información relacionada con el FC Barcelona masculino, con esta sección digamos principal del Barça, pero también tratamos y hablamos y analizamos, intentamos darle visibilidad al FC Barcelona femenino. En este caso una sección del Barça que cuesta buscar información, cuesta encontrar información sobre las jugadoras, de su trayectoria profesional, de dónde han estado jugando y bueno pues su proyección. Al final ya sabéis que aquí en mi canal lo que pretendo es traeros información sobre el femenino, que haya más visibilidad porque ya sabéis que cuesta muchísimo que la haya y de hecho hace nada nos han cortado el grifo desde cierto canal donde veíamos y podíamos disfrutar del fútbol femenino. Pero no me voy a liar más porque yo creo que es importante que sepáis que aquí en este canal, en el canal que se llama Susana Gallego, mi nombre en primer apellido, aquí tenéis mis redes sociales, que me seguís o si me seguís os lo agradecería muchísimo, cada día intentamos crecer un poquito más. En el día de hoy como os digo no me voy a liar más porque os voy a hablar de una jugadora que yo creo, yo creo familia, que os puede interesar, porque hoy os voy a dar un poquito de información sobre Ariadna Minguez. Pues sí, como os comentaba y os decía al principio, últimamente os estoy trayendo vídeos relacionados con jugadoras del Barça B, ya os aviso con antelación que tendremos también análisis de la trayectoria profesional de jugadoras del primer equipo, pero creo que es importante que sepáis y conozcáis la historia de alguna de ellas. De hecho os voy a dejar por aquí el último vídeo que subí sobre Ariadna Arias, en este caso una jugadoraza que fichemos en el FC Barcelona B, que bueno, lo que nos va a dar el Barça, la base que está fichando y que está montando el Barça en la sección del femenino es brutal y pues creo que y veo que os ha gustado, que estáis apoyando mucho los vídeos que estoy subiendo informando sobre jugadoras, en este caso del Barça B, así que creo que hoy tocaba traeros información sobre Ariadna Mingueza, una jugadora que nació en Santa Perpetua de Bogodá en el año 2003 y allí comenzó su carrera futbolística jugando en el equipo de su ciudad natal, es el UCF ahí, lo veis en pantallita, justo aquí Santa Perpetua desde el 2012 a 2014. Esta jugadora Ariadna Mingueza, después de dos temporadas en este club, en el Santa Perpetua, fichó por el siguiente club, el Unión Deportiva Centellas y durante, ojo a este dato, su primera y única temporada en este club ya atrajo la atención de muchísimos ojeadores, muchísimos ojeadores no solo del FC Barcelona, en este caso ojeadores del Juveril del FC Barcelona, sino también de otros equipos. Ya desde que empezó a jugar aquí, os tengo que decir que destacó muchísimo, pero ya cuando llegó a la Unión Deportiva Centellas ya la cosa se fue agrandando dado la calidad que tenía y la calidad que sigue teniendo y que sigue mejorando. De hecho, como os digo, atrajo muchos ojeadores de varios equipos y uno de ellos, los que la vieron y dijeron que esta jugadora tiene que formar parte del FC Barcelona, obviamente fue el Barça. De hecho, en 2015 ya empezaría a formar parte del FC Barcelona en infantil Alevín, si no me equivoco, en la sub-17 de infantil, donde progresó en todas las diferentes categorías del FC Barcelona. De hecho, os puedo decir que debutó con el primer equipo a las órdenes de Lluís Cortés en el campo del Santa Teresa, el 6 de marzo de 2021, sustituyendo a Jenny Hermoso en el minuto 80. Siendo así, como os digo, la tercera jugadora que Lluís Cortés, ojito, hacía debutar del Barça B por detrás de la gran Gemma Font y Emma Ramírez. Estas dos jugadoras que actualmente, tanto Gemma Font como Emma Ramírez, ya son jugadoras de primer equipo. Como os digo, en 2015 fuimos parte ya de las filas del infantil, de la sub-17 infantil del FC Barcelona, progresó durante todas las categorías, fue extendiendo y llegó a debutar con el primer equipo el 6 de marzo de 2021. Pero aquí, aquí no acaba la cosa, porque después de ese debut que le dejó, bueno, que le ayudó y que le dio la ocasión Lluís Cortés, hizo unas declaraciones que me gustaría leeros, donde dijo que estaba muy nerviosa e ilusionada, porque llevaba, bueno, en este caso dijo, yo llevo 6 años en el club, y lo que desea cuando llegas es debutar con el primer equipo. La verdad es que es una jugadora con un progreso y una proyección brutal. No es normal la calidad que tiene esta jugadora. De hecho, solo le valieron dos equipos para llegar al FC Barcelona y fichar por el Barça en 2015. Pero aquí no acaba la cosa, porque Arianna Mingueza es una brutalidad, porque no solo destaca familia en el FC Barcelona femenino, ha destacado desde que jugaba en el Santa Perpetua, desde que llegó a la Unión Esportiva Centellas, y las jugadoras del Barça la vieron y la quisieron fichar para el FC Barcelona femenino, sino que también destaca en la selección sub-20 de España, una jugadora que actualmente es el motor del Barça B y de la selección sub-20. No sé si alguno de vosotros y vosotras ha sido de la selección o sigues el Barça B femenino, pero ahora mismo os puedo decir que es el motor del Barça. No solo por su calidad, como os he dicho antes, sino por el trato del balón que tiene, como pocas jugadoras actualmente de su edad tienen, sino que tiene una lectura de juego, una visión de juego brutal. Es una organizadora nata, obviamente ya sabéis que es centrocampista, y defiende y ataca de una manera que no te la ves llegar. Es que es sutil, es muy buena, y ya os digo, es una centrocampista que tanto te defiende como te ataca. Es una líder nata, como os digo, tanto en el Barça B como en la selección española. Una líder impresionante que filtra balones como nadie y se incorpora al ataque de una manera muy, muy buena. De hecho, lleva varios goles en la temporada. Ahora mismo no recuerdo tantas, no recuerdo cuántos, pero es una jugadora, teniendo en cuenta que creo, familia creo, y no sé si pensaréis lo mismo, que es la siguiente jugadora que debería subir al primer equipo. Se nos acumulan, se nos acumula la calidad, se nos acumula, en este caso, las chicas del Barça B, que son muy, muy buenas, y creo que Jonathan Giraldes debería darle la oportunidad. Yo os digo, es una jugadora que destaca mucho, estuve viendo el Mundial Sub-20, lo hizo bestial, vendrá análisis de otras jugadoras, y el palmarés, en este caso, de Ariadna Mingueza, es el ascenso que consiguió a primera referente con el Barça B en el año 2021-2022, y conseguir ese trofeo de campeona del Mundo Sub-20 con España. Ojito, porque Ariadna Mingueza no es cualquier jugadora, a pesar de ser hermano del que fue jugador del FC Barcelona, hay que destacar sus cualidades y todo lo que nos puede ofrecer al Barça. Espero que os haya gustado, bueno, este pequeño análisis de la jugadora de FC Barcelona B, ojalá haya mucha más información que os pueda traer próximamente, pero esto ha sido, bueno, un poquito para que conocieras un poquito más, como digo, a la jugadora del Barça. Así que nada, familia, como siempre, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, porque me ayudáis muchísimo, dejarme un like y obviamente dejarme en los comentarios qué pensáis de la jugadora, si tendría que tener ya tiempo y minutos en el primer equipo, o que ya a cara de la siguiente temporada tiene que estar en dinámica del primer equipo a tope, o que, por el contrario, pensáis que un añito más en el B iría bien. Así que nada, no me lío más, y como siempre os digo, hay que ser del Barça cuando se gana, pero mucho más aún cuando se pierde. Chao, chao.